CATSE y Canal Católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta. Hola, sean bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a hablar de las escuelas de campo y para ello tenemos al ingeniero Alan Silva, que va a compartir con nosotros esos conocimientos que nos van a ayudar mucho para entender qué son las escuelas de campo. Bienvenido, ingeniero Alan. Gracias, Ingrid, por brindarme este espacio para discutir un poco, ¿verdad?, y platicarte acerca de las escuelas de campo, que es un tema muy importante en la parte de desarrollo rural. Ingeniero, háblenos qué son las escuelas de campo, dónde se da el origen de las escuelas de campo y el impacto que ha generado la metodología en aquellos países en desarrollo. Sí, las escuelas de campo surgen, Ingrid, como una necesidad de implementar metodologías productivistas y humanísticas para el desarrollo rural. Las escuelas de campo surgen con la FAO en 1989 a 1990, en un año ya se habían implementado 200 escuelas de campo, ¿verdad?, en las que se beneficiaron 5.000 productores. Esto ocurre en los países asiáticos, propiamente ocurre en Indonesia. Luego, las escuelas de campos se desarrollan como un proyecto de varios países. 12 países asiáticos empiezan a implementar escuelas de campo dentro de su modelo de desarrollo y es aquí donde ocurre el mayor impacto de estas mismas, beneficiándose 45.000 productores con esta metodología. Uno de los problemas que han habido es que en décadas pasadas el desarrollo se enfocaba nada más en la parte productiva, ¿verdad? ¿Qué podíamos observar con esto? Que, por ejemplo, se encontraron familias que tenían sus casas desmejoradas, casas improvisadas, pero que estas poseían, por ejemplo, corrales para cerdos con infraestructuras sólidas, ¿verdad?, y duraderas. Entonces comenzaron a darse cuenta los promotores del desarrollo de que en realidad el ser humano estaba quedando relegado y que se estaba desatendiendo la parte humana. Estamos claros que el desarrollo humano se basa en el desarrollo de las familias, ¿verdad?, de las capacidades de los conocimientos y de la gestión de los conocimientos, y esto era algo que estaba quedando relegado. Entonces, las escuelas de campo, para el año 1997, entran a Sudamérica, ¿verdad?, países como Perú, Bolivia y Ecuador comenzaron a implementarlas, y luego pasan a Centroamérica. Aquí está Nicaragua, Honduras y El Salvador, que hasta el momento se han registrado 2.000 productores beneficiados por escuelas de campo. Actualmente, Zamorano, Promipac Zamorano, que es un programa con fondos suizos, está promoviendo las escuelas de campo, y en este sentido la universidad ha empezado a hacer convenios con Promipac para establecer como referente en esta región a la Universidad Católica como referente de escuelas de campo. Ingeniero, ¿cómo se ha retomado en UCAT-C la metodología de las ECAS? La metodología de las ECAS son muy importantes porque se basa en el aprendizaje que se da meramente en el campo, donde la parcela es la herramienta de aprendizaje. Aquí se involucran productores, personas adultas. Entonces, esto nos conlleva a una particularidad, que la metodología tiene que ser basada en los principios de la educación de adultos. La escuela de campo también tiene un objetivo, ¿verdad? Si bien es cierto que es elevar los niveles de rendimiento y productividad de la familia, también se pretende capacitar o más bien desarrollar capacidades en los productores para el manejo de sus cultivos y el manejo integrado de plaga bajo la toma de decisiones. Entonces, para el año 2010 tuvimos un acercamiento con Promipac y se llegó a firmar un proyecto en el que UCAT-C llegó a ser el referente para las escuelas de campo. Pretendíamos, a partir de UCAT-C, ¿verdad?, ya con la salida del proyecto de Promipac, ser los que íbamos a llevar la vanguardia de las escuelas de campo aquí en el norte. Entonces, comenzamos con este proyecto y realizamos una escuela de campo con docentes, ¿verdad? Acá lo que queríamos nosotros era entender cómo era la metodología, cómo se desarrollaban estos principios que he mencionado y así nosotros poder también difundir la metodología con estudiantes y con productores. Una de las particularidades de las escuelas de campo y que lo hace muy interesante es el aspecto de sostenibilidad. La escuela de campo tiene que demostrarle al productor que producir es rentable. Entonces, lo que hemos hecho también aquí, además de innovar, de hacer innovaciones tecnológicas dentro de esto, experimentaciones, ¿verdad?, y una dinámica muy interesante de aprendizaje práctico, es de que los productores pueden replicar luego las escuelas de campo con las utilidades que se obtienen. Es decir, que una escuela de campo es capaz de generar ingresos para sostener otra escuela de campo. Y finalmente tiene un elemento de divulgación muy importante que es una actividad de extensión llamada Día de Campo. Es en la que se invitan a los productores que están cerca de la comunidad, de las comunidades aledañas donde se hizo la escuela de campo y se les hace un recorrido compartiendo toda la experiencia, ¿verdad? Se le llaman estaciones, se hacen varias estaciones y en ellas empezamos a demostrarles cómo fue que se vino desarrollando todo el proceso de aprendizaje. Es una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad?, porque se hacen tomas de decisiones colectivas y hay una integración de equipo y de grupo muy interesante con los productores en cuanto a las tomas de decisiones. Nosotros, después de haber implementado esa primera escuela de campo con docentes, luego hicimos una réplica con las utilidades que quedaron de esa escuela de campo. Entonces, el profesor Pedro Valdivia implementó una escuela de campo en Hortaliza en la misma universidad y nosotros implementamos desde el programa de desarrollo rural implementamos una escuela de campo en Piedra Larga, abajo en Condega. En las dos escuelas de campo tuvimos experiencias muy exitosas y muy enriquecedoras, ¿verdad? Fue totalmente un éxito y ya hemos institucionalizado las escuelas de campo, las hemos integrado dentro de la currícula y todos los estudiantes ya están a estas alturas empoderados de esa metodología. A la fecha, ingeniero, ¿qué otras actividades del quehacer universitario se han involucrado con las escuelas de campo? Bueno, está la continuidad de las escuelas de campo dentro de los módulos educativos. O sea, los módulos educativos son actividades de aprendizaje complementaria dentro de la educación de los estudiantes de la ingeniería agropecuaria, en la UCATSE. Y algo bien importante que quiero destacar es que a través del programa de desarrollo rural, que está dentro de extensión universitaria, pues estamos ahora con un proyecto para financiar cuatro investigaciones que están relacionadas con escuelas de campo. Uno de los organismos que ha venido al frente con las escuelas de campo ha sido INFOC, UNICAM, en Madrid. Entonces, con ellos estamos haciendo coordinaciones conjuntamente con el auspicio, el financiamiento de la UPM, que es la Universidad Politécnica de España. Junto con ellos vamos a empezar a desarrollar esas cuatro investigaciones. Hemos definido como tema a priorizar la relación que pueden tener las escuelas de campo con los procesos de comercialización, cadenas de valor, nichos de mercado, dentro del municipio de Madrid. Y también estamos queriendo entender si la escuela de campo puede ser una metodología que vaya más allá y que pueda ser una metodología aplicable como medio de subsistencia ante el cambio climático. Es decir, queremos llegar a la conclusión si a través de las escuelas de campo las familias más vulnerables pueden subsistir ante un eventual, ¿verdad?, o un deterioro del clima. Como ustedes saben, estamos sintiendo ya el golpe del cambio climático y ante esto entonces ya hay una movilización hacia alternativas para poder superar o paliar este cambio climático. Entonces, estamos ya empezando con estas investigaciones, se van a convertir en tesis, ¿verdad?, y también van a hacer investigaciones que vamos a publicar en España y que van a ser publicadas aquí también en la universidad. Esperamos hacer eso en ferias, ¿verdad?, en algunos espacios en los que se pueda divulgar un poco de estas investigaciones. Le agradecemos al ingeniero Alan Silva por haber explicado los conocimientos acerca de las escuelas de campo y la sincronización que tienen los conocimientos con la universidad, con ese quehacer tan importante, con los productores, estudiantes, y una serie de actividades que se llevan a cabo acerca de la escuela de campo. Y a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Gracias. Este programa es una producción de UCATSE y Canal Católico San José con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.